¿Ya no está con nosotros? Lo extraño muchísimo y muchas veces me encuentro como que... ¡Adiós, bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordá que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí vos, así que corre, corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo tic-tac, mis amores. Muchísimas gracias a tu bulla. Mis amores, y hoy seguimos en el estudio Casita Mundo de Camila y bueno, quiero mostrarles más o menos cómo va esta situación. Vámonos para la sala para que ya vean cómo va terminada. ¡Soy una princesa! Más o menos así va la sala. Miren, ustedes ven eso que está ahí. Antes se veía solamente la cadena, ¿se acuerdan? Entonces miren lo que hice. Le puse todas esas flores, pero igual me quedé corta. Pero bueno, eso va a mejorar. Por aquí tenemos estas cositas. Miren cómo va todo. ¡Hola, Bruno! Este mueble va tapizado. Yo sé que ustedes lo ven sucio así, pero eso va a ir tapizado. ¿Se acuerdan de eso? Díganme si no queda perfecto ahí. ¿Se acuerdan de esto? Ahí van mis zapatos de cenicienta que me estuvo regalando Dolce & Gabbana. Tengo esta lámpara por acá. Y miren el mundo que lo voy a estar pintando de blanco. ¿Ustedes ven esa lámpara? Esa lámpara no es la que va aquí. Vámonos para la habitación de Blancanieves, mis amores. Que la habitación de Blancanieves creo que es la que más está más o menos lista. ¡Ah, miren qué linda! Miren cómo estuvimos añadiendo esta alfombra que es amarilla. Ahí va a ir un sofá azul. Imagínense un sofá azul así como que bien oscuro, bien bonito como el azul que tenía cenicienta. Y bueno, cenicienta, mis amores, tiene que haber espejo por todos lados. Miren las manzanas que estuve agregando. Miren. Miren qué lindo ese unicornio. ¿Se acuerdan de ese unicornio? ¡Tarán! Ahí están ustedes. Mírenlos ahí. ¡Acabaron ustedes! ¡Ya aquí estoy yo! ¡Ay, mis amores! Amo, amo esta área de él. Estudio, casita más o menos. Y bueno, miren, puse todos estos cuadros así vacíos porque creo que tiene como que un poco de onda de Blancanieves. Déjenme mirarme para que me vean a mí. En total destrucción, mis amores, porque aquí estamos, que ustedes saben, trabajando. La habitación de Aurora o de la Sleeping Beauty sigue igual. Pero quiero mostrarles algo que todavía no se los había enseñado porque estaba en construcción también. Vamos a mirar y miren, aquí está el comedor. Ya estuve llenando estas florecitas que ustedes ven por acá para que se parezca un poco a la vida bestia. Ese cuadro lo habían visto. ¿Y se acuerdan del domo que yo tengo que tiene las rosas con el nombre mío? Y de Pushi, ¡tarán! Ahí está. También está este espejo que pega súper bien aquí. Miren quiénes están aquí. Missy Spot and Sheep también ha llegado aquí. Pero bueno, vámonos para el plato fuerte que lo tengo aquí afuera del estudio, mis amores. Ay, no quiero que lo vean. Espérense, déjenme virarme. Yo sinceramente estoy destruida. ¡Ay, me caigo! Ok, ¿están listos? A la una, a la dos y a la tres. ¡Tarán! Mis amores, esto que ustedes ven acá era de color marrón, marrón, marrón. Pero lo estamos transformando, mis amores, para que este sea como el castillo de la Cenicienta. Pero no solamente eso, mis amores. Si se dan cuenta, bueno, no sé si se puede ver muy bien. Espérense. Pero, mis amores, esto es una lámpara. Así que esto va a ir en la sala en donde estaba esa que yo les mostré ahorita, que les dije que eso no iba así. Pero para nada. ¿Ustedes ven esa lámpara? Esa lámpara no es la que va aquí. Pues aquí va nuestra hermosa lámpara. Va tomada por aquí. Ay, díganme algo de esto. Yo estoy amando demasiado esto. Igual, me imagino que ustedes dirán, Cami, pero parece más bien una casa. Pero, mis amores, usen la imaginación. Esto es el castillo de Cenicienta, que yo lo estoy transformando. Lo estamos pintando. Por aquí, esto que ven acá. Miren, esto se abre. Todo esto es súper antiguo. Casi todos los muebles de este estudio casita. ¡Miren qué lindo! Y esto es de cristal. Todo esto lo he encontrado en anticuarios. Porque a mí siempre me ha gustado muchísimo eso de darle como que una segunda oportunidad a los muebles. Y a mí que me encanta todo lo que es antique. Les cuento que el estudio también tiene esta parte de acá. Pero esta parte de aquí ahora mismo está como de cuarto de desahogo. No sé si ustedes en su país le llaman así. Es el cuarto donde uno pone todos los tarecos habidos. Y por haber, pues ese cuarto está siendo utilizado para eso. Ya voy a entrar porque hay un calor, como pueden ver, horrible en esta casa. Ahora estamos... Ahora no me veo. Mis amores, hoy estamos trabajando en lo que es, bueno, la sala, el cuarto este de... De ceniza. Ya tengo las historias un poco confundidas. Estamos trabajando en el cuarto de Snow White de Blancanieves, como pudieron ver. Pero también estamos trabajando en esta habitación. Que es la habitación que yo les había contado a ustedes. Miren, la luz está muy mala. Que es la habitación que les estaba contando a ustedes. Que va a ser la de Arts and Craft. Y es la que quiero más o menos hacerla como si fuera de la princesa Rapunzel. Les voy contando más o menos lo que tengo ya por acá. Esto que ven acá, este mueble que está acá. Yo lo quería morado. Porque yo entiendo que el morado es como que muy, muy de Rapunzel. Pero bueno, la falta de panca sabe, mis amores. Lo que apareció fue azul. Y bueno, también tengo esto. Porque ahí van a ir todas estas cositas. Que, bueno, yo utilizo cuando hago este tipo de video de Craft. Miren esto que está por acá. Y esto, mis amores, que está por acá. Ahorita voy a ver si lo abro. Porque es nada más y nada menos que una cosita de esta de coser. Ustedes se acuerdan donde cosían las abuelas. Pues es esto. Y eso lo quiero tener acá. Todavía no tengo idea de dónde vamos a estar poniendo la casita de los Pushington. Pero me imagino que va a ir como que ahí arriba. O quizás en un estante o algo así. Porque necesito el espacio. Eso es algo que tengo que maximizar en este estudio Casita Mundo de Camila. Les cuento que hoy, que aparte que es un día que estoy feliz, obviamente. Un día más de vida. Un día más de salud. Que Dios me regala. Una de las razones por las que estuve un mes apartada de todo lo que fueron redes sociales, YouTube. Me tomé un mes exactamente. Creo que todos necesitamos ese tiempo para uno. Estuvimos pasando por, mi familia estuvo pasando por problemas, ¿no? Personales y uno de esos problemas es que mi amado Romeo ya no está con nosotros. Y hoy ya me avisaron que puedo ir a recoger las cenizas. Así que, así como fue difícil decirle adiós, creo que va a ser muy difícil ahora ir a recogerlo, ¿no? Es difícil, es difícil y, bueno, no les había contado nada porque, porque, no sé, pero a veces uno es hasta como que celoso, ¿no? Con sus propios sentimientos y yo, yo no quise compartir ese dolor porque era mi dolor. No sé si me estoy dando a entender, pero era mi dolor y no quería, no quise compartirlo en ese momento porque fue muy difícil. Lo tuvimos que poner a dormir porque ya Romeo no respondía bien a su tratamiento y, bueno, fue una decisión difícil, ¿no? Yo creo que de las decisiones más difíciles que he tomado, Pushi me tomó una foto cuando ya yo me estaba despidiendo de él. La doctora fue increíblemente buena, me dejó estar ahí con él porque me recuerdo cuando me dieron la llamada de que ya no se podía hacer nada. Me dijeron, te esperamos o vienes, ¿qué quieres hacer? O lo hacemos acá y solo recoger la sentencia y dije, jamás, jamás en la vida. Yo recogí a Romeo de la calle y yo me siento como que yo tenía que estar ahí, ¿no? Como yo quería que, así como yo fui la primera persona que él vio cuando lo salvamos, yo quería que también ser la última persona, ¿no? Que él viera antes de irse al cielo de perrito y... Y lo extraño muchísimo, lo extraño muchísimo y muchas veces me encuentro como que... Diciéndoles Romeo a Napoleón o a Bruno y... Pero después me acuerdo lo feliz que él me hizo, lo feliz que él fue Y trato de que no me afecte desde... Lloré muchos días, estuve muy bien en estos días, pero bueno, ahora que ya era el momento de hacer el video, pues... Creo que era normal, ¿no? Yo sabía que iba a ser difícil, yo sabía que se me iba a quebrar un poco la voz y todo, pero... Pero bueno, quería compartirlo con ustedes, yo sé que ustedes me han estado preguntando, Cami, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, una de las razones es esta, ¿no? Que Romeo José ya no está con nosotros Pero me siento feliz de que él me escogió a mí para ser su dueña y... Y yo sé que yo fui una buena dueña para él también, así que me quedo con eso en el corazón Mis amores, ahora sí me voy a despedir porque creo que ya más o menos les di un... De cómo va la casita, de cómo va el estudio, los quiero muchísimo, estoy muy feliz de empezar esta aventura... En este estudio, así que déjenme abajo en los comentarios todo lo que quieren ver nuevo en el canal, ¿qué les gustaría? Estoy pensando en hacerles quizás racísticas de cocina y cositas así, así que nada, me lo dejan ahí abajo en los comentarios Los quiero, los amo, los adoro, les mando un beso inmenso, 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 inmenso... Y colorín, colorado, el mundo de Camila, por hoy se ha acabado ¡Vámonos ya! ¡Dale, jala Romeo, bruto! Yo, 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 en realidad... Tampoco de café... Tampoco de Cain, ¿no? Tampoco de Cain... Tampoco de Cain... Tampoco de Cain... Tampoco de Cain... ¡Tampoco de Cain, ¿no? ¡Romeo, tú tu querías dónde vas! ¡Miren el Romeo! pero yo creo que es romeo romeo esta es el punto de la vuelta es fácil romeo, mandale un saludo a Karina romeo, mandale un saludo a Karina ¿como esto? mandale un saludo a Karina antes de no estar dando so many years, tons of fear no wonder I trembled and laid on my knees I trembled